Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro segundo comentario nos vamos a referir a un tema que nosotros siempre damos seguimiento y lo que tiene que ver con el contexto del mercado global, cómo se mueven pues los mercados a nivel global para el sector agrícola y pecuario. Todos recordamos hace tres años lo que sucedió en el Reino Unido con la votación a favor del Brexit, que es la exclusión de este país de la Unión Europea. Esto pues tenía algunas consecuencias en el comercio internacional y nosotros pues siempre brindamos aquí en el programa información respecto a esta situación, cómo podría alterar el mercado mundial. Entonces hoy sale publicado en Agrodigital pues una información que nosotros se las estamos sirviendo y es que se presenta los valores de exportación e importaciones tras el Brexit con un saldo comercial comunitario que alcanza récord en el 2022 como se suponía que iba a suceder. Pasado tres años del Brexit, el Reino Unido pasaría a ser el principal destino de las exportaciones comunitarias, alcanzando sus valores récord superiores a 45 billones de euros y saldo comercial de 30 billones. Un gran éxito para el sector europeo. En un periodo bastante complicado de incertidumbre por un Brexit duro, el COVID-19, subida espectacular de los precios de energía, fertilizantes, la guerra en Ucrania, situaciones que han afectado al sector agroalimentario y al consumidor por la subida de los precios a nivel mundial. Igualmente el sector comunitario y español siguen con temor de los acuerdos que el Reino Unido firme con otros países que probablemente podrían corresponderse con nuestros socios actuales. Las exportaciones de los principales países comunitarios representan el 63,3%. Países bajos, que es Holanda, que es el 16,8%, Irlanda el 13%, Francia el 12%, Bélgica el 10% y España el 10,1%. Y en importaciones con el 70%, estaría en Irlanda el 28%, Francia el 27,9% y Países Bajo el 14,1%. Las bebidas y productos a base de cereales y carnes registran el 34,8% de las exportaciones al mercado británico. Y bebidas, preparaciones alimenticias y productos lácteos, las importaciones a la Unión Europea con el 41%. Esto nos dice a nosotros que el mundo está sumamente conectado con el comercio, que tiene una influencia determinante para tomar decisiones políticas. Había un sector de la sociedad inglesa, encabezado por los conservadores, dispuestos a romper su participación en el mercado común europeo y salirse de la Unión de ese continente por distintas razones, mucho que ver con las migraciones y la posición de Europa abriendo la participación de migrantes. Los ingleses estaban también atomizados por mano de obras de otros países que finalmente se demostró que ellos no tienen capacidad de generar mano de obra propia para las necesidades del país. Se vio en la pandemia, estaban solicitando mano de obra de los países en sí comunitarios, españoles, húngaros, búlgaros, porque en definitiva hay una escasez de mano de obra disponible en Inglaterra y entonces todas esas cosas políticas, sociales, se combinan y se producen decisiones que no son quizás las más objetivas. Pero un gran temor era qué iba a pasar con el mercado, con el comercio, lo que se exportaba y lo que se importaba desde Inglaterra. Y aquí están los datos servidos de cómo la Unión Europea entonces se posiciona en siendo el principal suplidor de productos agroalimentarios al Reino Unido y entonces creciendo de manera importante. Lo que todo el mundo previno que iba a suceder, porque las limitantes de producción agrícola en el Reino Unido son significativas y nosotros pues aquí siempre le dimos seguimiento a lo que iba a suceder con el Brexit y el mercado de productos agrícolas y pecuarios en la Unión Europea.